La aplicación de idiomas del guatemalteco Luis Bongán presentó Duolingo Max, la cual utiliza GPT-4, el último modelo de inteligencia artificial del OpenAI, con la cual la aplicación está más cerca de crear la experiencia que daría un tutor humano para el aprendizaje de idiomas. Duolingo presentó esta nueva versión que cuenta con nuevas características, incluyendo Explica mi respuesta y Juego de Roles. Según el CEO y fundador de la empresa Luis Bongán, la inteligencia artificial acelera la misión de Duolingo para llevar una educación de primera calidad a todas las personas del mundo. Todo lo que logremos en este momento, gracias al poder de la tecnología de OpenAI, va a forjar el futuro de la educación, expresó el guatemalteco, quien resaltó que la mayoría de las personas no pueden acceder a un tutor personal. En esta línea, Bongán aseguró que cree que las inteligencias artificiales permitirán recrear, eventualmente, la experiencia de un tutor humano y extenderla a todo el mundo, por lo cual resaltó que se encontraba emocionado por compartir las increíbles y nuevas funcionalidades con los millones de usuarios de la aplicación del Búho. Esto se logró en un trabajo que inició en septiembre de 2022, cuando Duolingo y OpenAI empezaron a colaborar para desarrollar nuevas funcionalidades de aprendizaje a través de GPT-4, lo que significó entrenar al modelo específico para el uso de la aplicación. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra app La Hora para Android y iOS.